Hola, aquí Renzo de Endestudio y en este tutorial te enseñaré a cómo cambiar y simular el color de fondo de una mesa de trabajo en Adobe Illustrator. Pero antes de iniciar, debo informarte que, para realizar correctamente esta lección, debes descargar los archivos editables ubicados en la descripción de este video. Sin nada más que añadir, iniciamos. Creamos un nuevo documento, haciendo clic en el botón Crear Nuevo. Dentro de la ventana Nuevo Documento, seleccionamos el apartado de web e ingresamos los siguientes detalles. Nombre, color de fondo. Unidades, píxeles. Anchura, 1200 píxeles. Altura, 1200 píxeles. Mesas de trabajo, 3. Modo de color, RGB. Hacemos clic en el botón Crear. Una vez creado el archivo, nos dirigimos a la barra de menú en el apartado de ver y comprobamos que esté activada la opción Guías inteligentes. Cambiamos el orden de todas las mesas de trabajo, haciendo clic en Objeto, Mesas de trabajo, reorganizar todas las mesas de trabajo. Diseño, Organizar por filas. Orden del diseño, Cambiar a diseño de izquierda a derecha. Espaciado, 150 píxeles. OK. Nos ubicamos sobre el navegador de mesas de trabajo y seleccionamos la mesa de trabajo número 1. Seleccionamos la herramienta Rectángulo. Con ayuda de las guías inteligentes, ubicamos el cursor en la esquina superior izquierda de la mesa de trabajo. Hacemos clic y arrastramos el cursor hasta la esquina inferior derecha de la mesa de trabajo. Activamos la herramienta Selección. A continuación, aumentaremos el tamaño del fondo para evitar la aparición de bordes blancos y así cubrir correctamente toda el área de la mesa de trabajo, dirigiéndonos a Objeto, Trazado, Desplazamiento. Desplazamiento, 10 píxeles. Uniones, en ángulo. Límite en ángulo, 4. OK. Abrimos el panel Color y cambiamos el color del objeto. Relleno, FF, 33, 33. Trazo, Ninguno. Seleccionamos el primer cuadrado que creamos inicialmente, haciendo clic en Seleccionar, Invertir. Eliminamos el objeto seleccionado, presionando la tecla Suprimir. Nos ubicamos nuevamente sobre el navegador de mesas de trabajo y seleccionamos la mesa de trabajo número 2. Escogemos la herramienta Rectángulo. Nos ubicamos en el centro de la mesa de trabajo, mantenemos presionada la tecla Alt y hacemos clic. Activamos la opción Restringir proporciones de altura y anchura. Anchura, 1200 más 20. OK. Elegimos la herramienta Selección. Desplegamos el panel Color y cambiamos el color del rectángulo seleccionado. Relleno, F, C, E, 3, 0, A. Desactivamos la selección actual, dirigiéndonos a Seleccionar, Deseleccionar. Listo. El siguiente proceso que vamos a llevar a cabo solo debe realizarse si nuestro archivo va a ser impreso en un papel de color. Es importante aclarar que el color de fondo que se mostrará a continuación es solo una simulación de color de fondo y no se podrá imprimir ni exportar. Modificamos los ajustes del documento haciendo clic en Archivo, Ajustar documento. Dentro de la ventana Ajustar documento, activamos la opción Simular papel de color. Hacemos clic sobre el relleno de color blanco e ingresamos los siguientes valores dentro de la ventana de color. Rojo, 254. Verde, 125. Azul, 205. Actualizamos los cambios realizados ubicándonos sobre la barra de estado e ingresando un zoom de 130%. No olvides que puedes enviarnos tus avances en formato JPG para seguir trabajando juntos en el proceso de tu aprendizaje vía Instagram a en de guión bajo estudio. Para ayudarnos a hacer más tutoriales, puedes realizar una pequeña donación vía Patreon desde un dólar mensual o también puedes apoyarnos presionando el botón de me gusta, suscribiéndote, viendo y sobre todo comentando y compartiendo este tutorial con todos aquellos que lo necesiten. Y para que continúes aprendiendo, aquí te dejo algunos tutoriales que podrían ser de tu interés. Se despide tu amigo Renzo, esperando verte en el próximo tutorial. Que tengas un hermoso día. Hasta luego.